Música Así dijo el dulcerito al entonar su peón Y que, y que, y que, y que, como sufro Lo que sea negrona, a la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Llegó Dieguito Música Así dijo el dulcerito al entonar su peón Y que, y que, y que, y que, como sufro Lo que sea negrona, a la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Llegó Dieguito Masa reales Digo el dulcero Y que, y que, a la masa con guaya Y que, y que, a la guaya con masa Y que, y que, ahí llegó Dieguito Y que, y que, y que, y que, oye Roberto Y que, y que, y que, y que, oye niña Y que, y que, y que, ay mamayita Y que, y que, mamayita Mamayita, dame un medio para comprar merengue Pero niña, si acabaste de comer ahora ¿Cómo vas a comprar merengue, muchachas? Y que, y que, y que, hay llego el dulcero Y que, y que, ay mira mi niño Y que, y que, y que, ay mira que rico Y que, y que, y que, llegó el dulcerito Y que, y que, paninterita borracha Y que, y que, el cutubé Y que, y que, ay Y que, y que, y que, y que Música Así se toca Arturo Ajá Se va dieguitito, se va el dulcerito Ay mira mi niña, ay mira que rico A la masa con guayas, a la guayas con masa El tío no nos rica, ay mira mi niña Oye este va el dulcero, te lo dije que este va dieguito Mira que trae panetelita borracha, el cutube, el caramelo santo Y que lo dije Y que fue